Esta es mi vida, la verdad, es donde creo como hoy es que no lo sé Y lo que hay que ver es, si llorarás por mi amor Si llorarás por mi amor, de su rato Si llorarás por mi amor, de su rato, de su amor Si llorarás por mi amor, de su rato, de su amor Si llorarás por mi ¡Susatis! Así le digo yo, aquello malvado, de su rato Si lo que está marcando, dale, me miren yo, rica ¡Ey! ¡No lincharos! Bate los lindos, quiero ver ¿Dónde está mi chifa? Amarillo ¡Azul! ¿Dónde está el azul? ¡Salta, salta, salta ahí! ¡Ey! 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 ¡Azul! Llorarás por mi amor, llorarás por mi amor, llorarás por mi amor 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 A los amigos que están por allá, maviarse aquí, mavíarse aquí por allá ¡Eso es bonito! ¡Ey! 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 ¡Ey Me di cuenta que eres, que tú no me quieres Y te acercaste a mí, solo por interés Tu amor no vale la pena, yo jamás te lo daré Pero si te lo juro, que tu amor me olvidaré El amor no mata, el amor no se muere Y se sufre mucho, pero también se olvida El amor no mata, el amor no se muere Y se sufre mucho, pero también se olvida Amigos, el lito, flores, dones, caros, amigos Desde arriba, ese amarillo, límite de mi país ¡Aleluya! Desensión tropical, salikan con la historia ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tengo que sacarte, tengo que arrancarte de mis pensamientos, ¿por qué fuiste mala? Tengo que sacarte, tengo que arrancarte de mis pensamientos, ¿por qué fuiste mala? El amor no mata, el amor no se muere, y se sufre mucho, pero también se olvida. El amor no mata, el amor no se muere, y se sufre mucho, pero también se olvida. El amor no mata, el amor no se muere, y se sufre mucho, pero también se olvida. El amor no mata, el amor no se muere, y se sufre mucho, pero también se olvida. Salud, no les acompañe, a su salud, hey. André, y todo por lo que su comienzo. ¡Gracias! ¡Gracias! Esa canción que decora, fue canción que no pende a nadie Mamita, la mía, fue canción que no canto por cantar Sino lo que a mí me pasó, que no pende a nadie A la gente cantando sin corazón, yo la digo así Moza, moza la cantina, moza la cantina Moza la cantina, moza la cantina, moza la cantina Moza, moza la cantina Moza, moza la cantina A mi gente, chito 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 Chito A mi gente, 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 chito ¡Suscríbete al canal!